Pastor Juan Carlos, Alba Racín y Margelín, bendiciendo a Cubará Voy adelante, no retrocedo, si tengo fuerzas pa' continuar Sé que hay barreras en el camino, las cuales tengo para enfrentar Hacerle frente al enemigo, con valentía voy a luchar Bien preparado, con la armadura, en la batalla voy a ganar Sé que hay personas que critican y quieren ver como fracaso Jamás voy a torcer mi brazo, porque mi vida está aferrada a mi señor Sé que hay personas que critican y quieren ver como fracaso Jamás voy a torcer mi brazo, porque mi vida está aferrada a mi señor Porque con Dios voy a triunfar, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad Porque con Dios voy a triunfar, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad Pastor Amaranto, Tres Palacios y mi amigo Darwin Angarita, bendecido Sigo cantando para el más grande, para el más grande suena mi voz Para llevarle las buenas nuevas, por este medio la salvación Hay mucha gente que no conoce el gran camino del Salvador Es mi tarea como cristiano, hacer que muchos sigan a Dios Sé que hay personas que critican y quieren ver como fracaso Jamás voy a torcer mi brazo, porque mi vida está aferrada a mi señor Sé que hay personas que critican y quieren ver como fracaso Jamás voy a torcer mi brazo, porque mi vida está aferrada a mi señor Porque con Dios voy a torcer mi brazo, porque mi vida está aferrada a mi señor Porque con Dios voy a triunfar, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad Porque con Dios voy a triunfar, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video